La Música ¿Qué hace usted de la escena del crimen? No, señor comisario, no. ¿Qué han pagado para entrar? Esto es otra cosa, pero no. O por no os amélias, eh. No, no, no. A ver cómo se está. Esta gente ha venido aquí a ver la obra de teatro que se iba a representar hoy. Y concretamente, la materia siempre se marchita en la vida del otoño. Tanta gente para ver una obra de teatro que es sospechoso. Pues la obra que está teniendo mucho éxito. Sospechoso, sospechoso. A ver, ¿dónde está el cadáver? Vamos, vamos. He preguntado que dónde está el discurso. He visto la marca donde se encontró, pero no veo el tantito cadáver. Pues es que... ¡Argente! ¡Contestión en papel! Resulta que he pensado que... ¡Ay! ¡Hábrete una maquita de él! Pues en realidad lo vi en una peli. Hace unos días de madrugada que tengo algo de insomnio. Que no es insomnio. Es mi vecino de arriba que baila cinco. ¿Sabes cuánto lo baila? A las cuatro de la madrugada. Ya ves tú qué gracia. Bueno, pero... En aquella peli no es que pasa en esto mismo. No. Había muerto, sí. En un restaurante. Y el cocinero jefe lo escondió en el congelador. Pues porque... Bueno. Que mejor no le cuento más de la peli por si la quiere ver usted. Se titulaba una mala dos por tres. Es una auténtica mierda, eh. Pero... A las cuatro de la madrugada no había más que eso. Una señora que adivinaba el futuro. Y un gordito que vendía tus perdones. Pues que he pensado que... Como iba el trato de esta gente para ver la obra de teatro. Pues que... Sería mejor que no pasara por encima del sucio dicho cada vez en cuestión. Así que lo he metido en el camerino. Ah. Pero no sin antes marcar la siluota desde el punto. Y sacar las preceptivas fotos del escenario del... Escena del primer. Ya. Pero al encontrarnos en un teatro no habría que decir escenario. ¡Eh! A ver esas fotos. Bien. Esto es muy... ¿Eh? Esta suya personal se le ha currado. Se queda bien en tanga de leopardo, eh. Bueno, una fiesta de... No me interesa, gente, que acabo de escenar. Prefiero evitarme los detalles. Que vamos con el crimen. Interesante. Pues muy interesante. Lo que comisario, buen día. Cállense. Vamos, vamos. No hay tiempo que perder. Un poco de música que vamos a subir al escenario. No hay tiempo. ¡Ah, no hay tiempo que perder. ¡Ah, no hay tiempo que perder. Bueno, no hay tiempo que perder. Desde el calzón delante de los posibles sospechosos. ¡Amañolillo! 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 No sé, señorita, que nos acabamos de conocer. ¡Ah, qué tan lindo! ¡Me veía a los impertornados en la obra! ¡Se llama tuyo! ¡Ay, qué casualidad! Y ahí, y ahí la confusión. ¡Claro que habrá que jurar usted que yo y usted! ¡No, no, no! ¡Yo no lo voy! ¡Chicas, gracias por ver el ensayo! Y yo no había pensado nada. Y ustedes camían, ¿eh? Que he dicho que con los ojos de rato, ¿vale? ¡Estás bien, amado! Y entonces Emiliano diría, ¡No! ¡No puedo estar! Y luego le digo, ¡ay! ¡Me duele verte así! Y entonces... ¡Pero no queda otro remedio! Y yo... ¡Hola! ¡Oye, hábitos! ¡No puedo, eh! ¿Me costaría usted hacer de Emiliano? ¿Y yo? ¡No! ¡No la conocía! ¡No, no, no! ¡No podría! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡No estoy a esa altura! ¡Oh! ¡Será solo un ensayo! ¡Nada más! ¡Ni siquiera un ensayo y no sé! ¡Dip, no lo ensayo! ¡Se va a pasar un momentito! Más rico para mí, sin duda, pero totalmente decepcionante para usted. ¡No! 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 ¡No!